Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya conocen el expediente de providad de Salvador Sánchez Serén. Cuando fue vicepresidente de la República entre 2009 y 2014, los técnicos de esa sección expusieron una parte de los indicios del supuesto incremento patrimonial injustificado. Según investigaciones periodísticas, de una cuenta de Sánchez Serén salieron 93 mil dólares hacia uno de los supuestos gastos operativos de la presidencia. De acuerdo a la Fiscalía, fueron trasladados más de 7 millones de dólares. La próxima semana se podría conocer si el también exmandatario pasa a juicio. El caso ha sido incorporado a corte plena, se inició ya la exposición. Lo que hacen los técnicos es exponer técnicamente el caso. Muchas veces se agota de una sola vez, muchas veces no. Entonces esperamos continuarlo e ir terminándolo y cuanto antes para poder ir sacando otros casos que tenemos en lista. Este servidor espera que el próximo martes lo concluyamos. Después que la Corte Suprema de Justicia decida sobre el caso de Serén, se conocerán los detalles sobre Óscar Ortiz cuando fue diputado y alcalde de Santa Tecla. Después se estudiarán otros casos de nuevos funcionarios y exfuncionarios con sospechas de enriquecimiento ilícito. Son cerca de 6 casos que están así en lista, en lista de espera. Pero la Comisión de Provincia ha comenzado ya a preparar un nuevo listado de cuyas adendas ya están listas. El documento donde está el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, aún no se envía a la Cámara Primera de lo Civil. Todavía faltan detalles. Pero no se descarta que en los próximos días llegue a la sede judicial. Una vez firmada la resolución completa, se enviará a la Cámara correspondiente para que allá resuelva su situación. ¿Ya se envió? No, todavía no. ¿Cuándo? Está en revisión la resolución, en revisión, y están pendientes de algunos votos disidentes y una vez se complementa, entonces se enviará. El Pleno del órgano judicial todos los martes estudia los casos de probidad. En los próximos días también se conocerá el de Fernando Arguello Telles, cuando estuvo en la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones.